Hola, hola chicos, ¿cómo están? Buenos días, bienvenidos nuevamente a mi canal y en esta ocasión vamos a preparar un almuerzo para mi esposo, ya que como les he contado en otros videos, después de que no trabajamos pasaditos de un año, bueno, sí trabajamos, pero trabajamos desde casa, pero él ya se hartó de estar en la casa, así es que ya también agarró un trabajo afuera y aparte lo de las taquizas y lo de los pasteles. Entonces, yo tengo que hacerla de ama de casa, ponerle lonche, esperarlo con comida, cosa que ya no estaba acostumbrada a hacer, porque pues aquí todos los días cocinábamos entre él y yo, hacíamos que un desayunito, unos huevitos, cualquier cosa, pero ahora sí me toca pues quedarme en casa y ni modo. Bueno, pues yo lo único que tenía era una charolita de pechuga y ustedes saben que yo cocino con lo que tengo, chicos, yo no me complico la vida, yo dije le voy a hacer unas fajitas y eso es todo, a veces él quiere desayunar huevitos y esto le pongo de lonche, pero aquí tengo comida que me quedó de ayer en esta ollita que tengo a un lado, así es que va a almorzar esa chuleta de ayer y va a llevar de lonche estas fajitas de pollo. La sazoné al gusto, ya saben, cada quien le pone su toque, toda la comida mientras la hagan con amor, pues les va a quedar deliciosa. A mí me gusta mucho cocinar con manteca o aceite de aguacate, pero ahorita ya no tengo aceite de aguacate, así es que le puse un poquito de manteca. Vamos a zancochar la cebollita para que le dé un sabor deliciosa y también ahí voy a poner la otra verdura y listo, lo voy a tapar y lo voy a dejar un ratito ahí nomás. Vamos a ponerle ajo que no falte porque la verdad para mi gusto el ajo y la cebolla le dan sabor a la comida. Así es que movemos, 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 echamos el resto de la verdura y nos fuimos. Chicos, la verdad a mí sí se me ha hecho un poco difícil, yo sé que mucha gente va a decir qué ridiculez, pero sí se me ha hecho un poco difícil ser ama de casa, quedarme sola, hacer las labores del hogar, porque yo toda la vida desde que llegué a este país pues he trabajado. Entonces es la primera vez que me quedo sola ahí en la casa, despidiendo al esposo para ir a trabajar y sí se me ha hecho un poco difícil, sobre todo que los niños están de vacaciones, pero bueno, pues ni modo, echarle ganas. Me voy a preparar una pizza para los chamacos de Bolón Pimpón, así es que voy a poner a leudar aquí una cucharada de azúcar, una cucharada de harina, una cucharada de levadura y agüita. Vamos a moverle muy bien y voy a dejarla ahí unos 10 minutos, porque es temprano, pero yo sé que al rato van a tener hambre y luego los chamacos son muy malos para comer, así es que trato de prepararles cosas que les gusten. Esto lo voy a dejar aquí reposando en lo que me preparo los demás ingredientes. La verdad hacer una pizza no está nada difícil, es una pizza casera obviamente, no es una pizza como las que venden. Miren, ya está lonche, lonche, ya preparé lonche, ya voy a dejar leudar la masa para la pizza. Ahorita la voy a amasar muy bien en la batidora y me voy a poner a limpiar en lo que la masa está lista. Aquí miren, como les digo, hacer una pizza no está nada difícil, para mí pues obviamente no va a estar como una pizza comercial, pero sí sabe muy rica, así es que aquí pongo todos los ingredientes, ya está aquí leudada mi levadura. Y a mí me gusta llevarla a batir, no a batir, no, a amasar por aproximadamente 6 a 8 minutos para que quede bonita la masa. Y hay que aprovechar ahorita que está haciendo calorcito afuera, cuando esté lista la voy a sacar allá afuera para que leude. Van a ver que en menos de lo que canta un gallo ya va a estar esponjada. Con el gancho vamos a mezclar o amasar. Como les digo, solamente es un poquito. Así son todos mis días ahorita de hoy en adelante. Pues sí trabajo chicos, pero solamente fines de semana y a veces entre semana. Así es que trato de descansar, hacer las cosas que hay que hacer en la casa, porque el fin de semana lo tengo ocupado y acabo cansadísima. Aunque usted no lo crea. Vamos a mezclar muy bien. El otro día miré que Ana, Ana de Pastel de la Morilena, subió una pizza y se miraba súper antojable. Yo esta la hice demasiado doradita. Hay que hornearla a 450 Fahrenheit por aproximadamente unos 20, 22 minutos. O dependiendo de la horna de cada persona. Ya está lista mi masa, así es como debe de quedar. La voy a sacar y listo. La vamos a dejar laudar, yo pienso que una hora o menos. Miren qué bonita se ve. Si ustedes no tienen batidora, la pueden hacer a mano también. Solamente que sí hay que batir un poquito más. Hay que amasar chicos. Es que como yo hago mucho a los pasteles, siempre digo batir en lugar de amasar. Así es como quedó de chula mi masa, miren. Vamos a ponerle aceite para que no se nos seque. Tanto al bol como a la masa. Y ahora sí vamos a mandarla a dormir un rato. Se los voy a hacer de pepperoni con queso porque les digo que los niños son muy malos para comer. Y es lo único que les gusta. A mi nieta casi no le gusta el pepperoni. Pero pues lo hace a un lado, a ver si les gusta. Así ya está lista. Ya la dejé 40 minutos. La van a dejar afuera o reposando hasta que doble volumen. Yo porque ahorita está muy caliente afuera y pues se prestó la situación. Esta pizza me hubiera quedado más grande, pero yo toda la puse en esta charola, la verdad. Y las orillas me quedaron un poco bombonas, así gordas. Y también, como yo les cuento, no me complico la vida. Yo cocino con lo que tengo. Yo solamente tenía de ese queso y los pepperonis. Así es que me hubiera gustado tener los palitos de queso para ponerle todo alrededor, pero no tenía. Así es que me estiré la masa con la mano. Aquí le hubiera puesto menos masa para que no estuviera tan gorda de las orillas. Pero bueno, no pasa nada, es para la casa. El show debe continuar. Aquí en medio le voy a poner queso. Como les digo, si hubiera tenido palitos, a veces le pongo aquí y queda muy rica. O qué tal el quesito Oaxaca. Pero la verdad es que aquí no sé qué queso Oaxaca comprar. Así es que, ¿qué me recomiendan? Yo le voy a poner mozarella aquí en las orillitas. Ya tengo mi horno precalentado, obviamente. Y también voy a usar una salsa de pizza. Yo la verdad compro el bote de salsa de pizza, el grande, pues el que venden en la Costco, en el restaurant Depot, o no sé cómo se pronuncia. Y de ahí yo lo pongo en bolsitas de una taza por cada bolsa. Y es lo que se lleva una pizza, una taza. Aquí ya la tengo, la vamos a poner sobre la pizza. Aquí les digo que solamente es una taza y para mi gusto eso es suficiente. Pero si ustedes piensan que es poca, pues pueden ponerle una taza, un cuarto, una taza y media en cada bolsita. Les sale más barato comprar el bote grande de pizza, de salsa para pizza y guardarlo y congelarlo. No le pasa absolutamente nada y lo pueden tener por mucho tiempo. Una vez que ya le puse toda la salsita, vamos a ponerle el queso, mucho, 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 mucho queso. Y vamos a ponerle los peperones. Como les digo, a mí me gustaría más con el queso Oaxaca, pero no sé cómo cuál ponerle, chicos. El mozzarella sí me gusta, pero no así que digan guau. O sea, este sí es de buena calidad. La verdad lo compro en el restaurant Depot. Y sí vale como 15 dólares la bolsa. Tiene 5 libras. Es el que uso para las pupusas, pero pues ahorita voy a usar para la pizza. Voy a ponerle un chorro de peperonis. Ya ven que esta es comida casera. Este es un día de, pues de lo que hago aquí en la casa. Obviamente no todos los días hago pizza. A veces a los niños les hago simplemente huevos con frijoles. Entonces, lo que tenga, lo que tenga, chicos. A mí me desesperan los niños que no coman. Aquí ya tenemos el horno listo. Así es que vamos a meter nuestra pizza. Miren nomás, chulada. Miren, lo importante no es que les quede de súper peluches. Lo importante es que lo hagan, que lo practiquen. Y miren, después de 22 minutos, qué bonita me quedó la pizza. Un poquito se me estaba pasando a crispy. Pero bueno, no está quemada, eh. Vamos a partirla. Ahí la verdad se ve bien antojable. Yo ahorita según estoy en dieta, pero ya no estoy tanto en dieta, sino ya no como tanto como antes. Pero me voy a comer como la mitad de esta rebanada, porque pues, oigan, tanto trabajar y que no me coma yo un pedacito de pizza. Así es que espero que les haya gustado, chicos. Ya saben, no se olviden suscribirse, compartir y regálenme su like, que sabe, me ayuda mucho para que otras personas puedan ver mis videos. Gracias por estar aquí y nos vemos en otro video. Bye.